Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería, el código F27 de nuestra caldera Salon y Erduval, tema Fast Contents. Bueno, ¿este código con qué está relacionado? Bueno, pues con la válvula de gas. Puede ser que haya alguna fuguita y nos está haciendo una llama que no se debería de hacer. Vamos a ver que no haya ninguna fuga, ¿sabéis? Para comprobar, perdón, pues siempre vamos a comprobar con espuma, agüita y jabón. No se nos ocurra usar un mechero y vamos a ver si es verdad que no se estanca la válvula, la electroválvula. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Que todo está correcto? Bueno, pues vamos a ver por qué la máquina está detectando esas llamas de una manera incorrecta. A ver si la misma placa tiene humedad, se nos ha mojado. Siempre lo digo, llevar un secador a mano nos puede salvar la vida. Darle a la placa electrónica, bien, que va por esa humedad y puede estar el error, puede estar ahí. En la misma placa electrónica se nos ha mojado y el control de la llama no lo está haciendo correctamente. Pero que sepamos que este código está relacionado con esto. Chao.